Por ejemplo, aquí el Hotel Morales, se está robando parte de esta propiedad privada, donde ellos deben de tener sus ventanas, sus aparatos, como marca... Ni ventanas ni aparatos. Ni aparatos ni ventanas, como marca la ley. En cuenta que te hacen una ventana, un güey te hace en tu cuarto y te sacan un agujero ahí. Sí, pues no puede ser aquí. Claro. Esto tenía que ser corregido en planeación, urbanidad, ahí en presidencia municipal. Hotel Morales, de aquí de Mazatlán, en pleno centro, por la calle Teniente Sueta. No debe de haber ventanas para la propiedad aquí, que está contigua.